¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está gigante, amigo! ¡Mirá lo que es! ¡Ahí está! ¡Que se canse, no va el maricón! ¡Dejalo, dejalo que se canse, amigo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Tenemos acá la caña! ¡Tenemos acá la caña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven a la máquina! ¡Ven amigo, weón! ¡Ven! 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 ¡Ven!